¿Qué es la gestión de turismo? En el 2005 y que lo estamos haciendo hacia el 2020, nos está dando una pauta por la madurez, los diálogos que se han generado en los distintos foros en todas las regiones, la actividad ha crecido, está muy adulta. Desde el principio del plan uno de los ejes fue la calidad y así lo entendieron los actores públicos y privados. A tal punto que oficinas de informe, de parques nacionales, de distintos municipios también se han incorporado a la temática, al quehacer y al trabajo para lograr distinciones. Y en el sector privado casi 1.400 empresas o emprendedores, desde centros de esquí hasta divertimentos de agua. Así que estamos muy felices del trabajo realizado. Hay una particularidad que tiene la Argentina, que es uno de los países más preparados porque es un don natural del argentino para la atención, para la buena atención, para ser hospitalario. Y entonces en este sentido, que manteniendo la autenticidad propia de cada región, sigamos trabajando en la calidad o tengamos una unidad de criterio en la forma de atender y divertir y entretener y atender bien al visitante, es un factor importante en este sentido. Y ahí es donde jugamos con la calidad. Está por comenzar el sexto congreso de calidad, en este caso en Bariloche, en la cordillera, en un lugar que es un eje patagónico en cuanto a turismo, a recepción de visitantes, distribuidor hacia toda la Patagonia, pero que sobre calidad también ha trabajado mucho. Creo que es una buenísima elección, los esperamos allá en noviembre y creo que entre todos lo vamos a pasar muy bien.